Hola a todos, muy buenas. Vamos a hacer hoy otro vídeo de venta de arbolitos. Yo creo que entre este y otro, o entre este y otros dos más como mucho, ya terminaremos ya de subir los árboles. Así que nada, vamos a empezar por estos, bueno, por estos que son un poquito más grandes y luego vamos acercando un poquito la imagen pues conforme vayamos sacando los árboles más pequeños. En este caso en concreto, lo que tenemos aquí es una Piceas Esoensis. La verdad es que yo me quedé una el año pasado. Más que nada porque era un árbol que yo no tenía experiencia con él, nunca lo había tenido y bueno, más que nada por aquí, por el sur de España, aunque aquí estamos en el sur de España, pero bueno, Granada, la verdad es que dentro de que estamos dentro del sur de España, la verdad es que lo que hay aquí en la zona centro o en la zona ya acercándonos un poquito más a la zona de Jaén, tenemos unas temperaturas más frías que en otras zonas a lo mejor de Andalucía, conforme nos vamos acercando a la zona de la sierra y todo eso, pues las temperaturas, hay mucha gente que me comenta eso, de que como estamos aquí en Granada, pues que tenemos un clima muy calvo y no sé qué. Sí que es cierto que a lo mejor en el verano apretar, apretar la calor, pero eso, vamos, prácticamente es que en casi todos sitios, ¿no? Pero luego los inviernos sí que, quitando excepciones, como por ejemplo este invierno, que ha sido muy suave, normalmente pues suele hacer bastante rascar, traer cuatro bajo cero tranquilamente, incluso nieva, etcétera. Y por tanto, bueno, aunque estamos aquí, digamos, en la zona sur de España, dentro de lo que cabe, tenemos una climatología, ¿no?, que es un poco más fresquita que en otras zonas. Pero ya lo digo, cuando llegue a julio y agosto hace calor como para reventar, ¿no? Y por tanto, pues yo el año pasado me quedé con una pisea de Acesoensis, que por cierto, hoy la he trasplantado y, bueno, bueno, la hemos trasplantado entre mi maestro y yo, porque, ya digo, era un árbol grandecillo y complicado y, bueno, me ha echado una mano, ¿no?, y la hemos dejado ya preparada. Y la verdad es que se ha portado, se ha portado bastante bien, por lo menos por mi experiencia durante este año, bueno, sí que requiere agua de calidad y el verano hay que sombrearla bastante bien, con una malla del 70 al 80 para arriba, ¿no?, del porciento para arriba. Y, vamos, pues lo demás, ya os digo, no me ha dado ni muchos quebraderos de cabeza. Se ha portado bastante bien la pisea. Así que me he traído esta otra también. Bueno, esta quizá la bajaba un poco más, bueno, más pequeña, sí, un poco más pequeña de altura, quizá no, pero la bajaba de grosor de trocos y es un poco más pequeña que la que yo me quedé en su momento. La verdad es que arriesgué bastante, ¿no?, en ese sentido para una especie que no haya tenido nunca. Pero, oye, la verdad es que me enamoró la pisea y me la traje, ¿no? Y ya os digo, a mí, al menos durante este año no me ha dado problema ninguno. Y, bueno, pues vi esta y la verdad es que me gustó un montón, ¿no? Creo que esta rama de aquí bajita le da muchísimo carácter a este árbol y le da esa fuerza y esa potencia, ¿no?, que a mí me gusta muchas veces en este tipo de bonsai. Tiene un nevari precioso, la pena es que entre el muco y el sustrato que ya se va levantando no se aprecia bien, pero tiene un nevari precioso. Y luego, bueno, tiene la hoja, pues ya está bien, es diminuta, diminuta, ¿no? Una pisea, es una preciosidad, la verdad. Bien alambrada, con, veo por ahí cobre, pero bueno, que eso lo ideal es retirar el alambre y hasta ahí vuelve a alambrarla y punto. Esta será la pisea GESOENCIS número 1, porque es la única que tengo y salen 800 euros. Tienen un crecimiento bastante lento, pero compactan una barbaridad lo que compacta este árbol. Pues ahí lo tenéis, Pisea GESOENCIS número 1, 800 euros. Voy a cruzarme por delante de la cámara, disculpadme, a ver. Y ahora pasamos a este alcornoque, que cuando hice el vídeo de presencia, ¡uh! no sale entero, ¿no? Bueno, ya está, voy a dejar un pequeño la cámara, a ver si puedo hacerlo de manera que salga entero. Un segundillo. Pues vale, no he podido alejar, bueno, no sé si se han alejado los centímetros, pero es que no puedo ya alejar la mano, el zoom ya no me lo permite. Pero bueno, yo creo que más o menos lo que es la estructura del árbol la vamos a poder ver bien, porque bueno, si ya hay cuatro ramillas que se nos van para arriba, que van a ser prácticamente ramillas de sacrificio, unos tiros largos que tiene ahí, no tienen tampoco mucha importancia. Bueno, este árbol frente, pues tenemos varios frentes, ¿no?, posibles. A mí me gusta, por ejemplo, este frente, es un frente bonito, ¿no?, porque tenemos un movimiento, bueno, esta rama de aquí y esto de aquí yo directamente lo eliminaría, no estaría por hacer un doble tronco, aunque se podría, ¿no? O sea, si a alguien le gusta lo podría hacer sin ningún problema, cortando por aquí toda esta parte de aquí y rehaciendo algunas pices por aquí. Pero bueno, yo, mi idea para este árbol, en principio, no va encaminado al doble tronco. Esta rama de aquí, bueno, esta era muchísimo más larga, oye, nos ha venido genial para que emita un montonazo de raíces junto con todo esto. O sea, este árbol estaba completamente disparado, le he pegado una poda fuerte y, bueno, esta de raíces a tope la base. Como os comentaba, ¿no?, uno de los posibles diseños que a mí me gustaba era por Aquino, porque tiene una línea de tronco, fijado en ese movimiento de tronco que tiene, es precioso, junto con estas alertas que tiene aquí ya del corcho tan viejo, tan viejo que tiene este arco noque, o sea, es una auténtica preciosidad. Esto a lo mejor, bueno, podríamos alambrarlo y usarlo como una primera rama aquí, y luego aquí yo, pues, intentaré hacer una sustitución de ápices, ¿no?, coger una ramita esta de ápices y cortar por aquí y todo eso ya desboscharlo y hacer un arbolito, pues eso, mucho más bajito, ¿no?, y muy potente, ¿no? Otra opción, oye, pues, podríamos darle la vuelta al árbol, por el lado contrario, también que está bastante bonito, fijaos aquí, no sé si ahí se apreciará, si es por aquí o por aquí, donde, pues, oye, pues, lo mismo, podríamos usar esto a lo mejor, quizás, como una primera rama, ¿no?, aquí podríamos tener una segunda rama y esta rama de aquí, pues, pues, tendríamos que alambrarla y redirigirla hacia arriba, posicionarla hacia arriba y hacernos ahí una sustitución de ápices, cortar y cortar todas estas partes de aquí arriba y lo mismo, ¿no?, intentad buscar un árbol no más de esta altura, es un árbol así muy potente, ¿no?, y con un abeja de tronco maravilloso, ¿no?, la verdad es que es un árbol precioso. Este será el alcornoque número 1 y salía en 500 euros. Vamos a darle una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo, ahí lo tenéis. Luego, pues, seguramente haya más diseño, yo os comento a estos que los he visto así a un tiempo pronto rápido viendo el árbol, pero que, como siempre, es una cuestión de sentarse tranquilamente con el árbol, verlo con detalle, porque luego seguramente, pues, oye, nos pueda presentar algún diseño más que los que hoy comentan. Alcornoque número 1, Kimianfarro. Vamos a bajarlo de aquí sin tirar nada. A ver. A ver. Venga, pasamos a otro árbol grandecito que tiene. Un montón. A ver. Esto es un Taxus Cuspidata, ¿no? Un tejo japonés. Lo mismo. Fijaos, ¿no? El grosor de tronco que tiene está brotando como un loco. Y tiene un grosor de tronco espectacular, ¿no? Junto con ese movimiento que tiene tan bonito. Esta curva de aquí, la verdad es que es muy, muy bonita. También haría, seguramente, una sustitución de ápices con algunas ramitas de estas de aquí. Y de mocharía hay un poquito, ¿no? Para, pues, eso, ¿no? Para hacer una sustitución de ápices lo más abajo que pudiera. Y seguramente por un poquito aquí en pizel. En fin. Eso ya sería. Voy a hacer perder un poco de madera muerta. Se pueden hacer un montón de cosas. El tejo, yo por la experiencia que he tenido con él, yo lo he tenido aquí tejo durante un año y pico, cosa así. A mí no me han dado problema. Pero sí que es verdad que son también arolas propensos a la araña roja, ¿no? Así que, oye, yo le hacía los tratamientos preventivos contra araña roja y con ovicida, ¿no? Por si había alguno o cobrecillo o algo. Y a mí no, hasta, vamos, no me han dado ningún problema en el tiempo que lo he tenido aquí. Una vueltecilla, este será el Taxus Cuspidata, eh, número uno, creo que es, sí. Taxus Cuspidata número uno, eh, 750 euros. Ahí lo tenéis, ¿eh? Vueltecilla, digo vueltecilla, tanto, a ponerlo en su sitio. Ay, ay. Y pasamos a esto, que no sé ya si habrá empezado a hacer con las imágenes. No, creo que se ve perfectamente. Que es un, un, un kaki, ¿no? Un diosporo rumbifolia, creo que es el nombre que, que recibe. Y bueno, fijaos, ¿no? La madera está así de negrecía que tiene. La verdad es que es muy, muy bonito, ¿no? Le acanaste también al árbol. Y bueno, ya está viendo que está empezando a brotar un montonazo. Y, bueno, pues eso no, un árbol, eh, donde, bueno, podríamos aquí una especie de, de rama de, nos viene como una especie de rama de equilibrio, ¿no? Con, con esta parte de aquí, para reequilibrar el, el árbol un poquito. Oye, y yo creo que lo que hay en la ramificación es que casi, casi que la tenemos a huevo. O sea, tenemos muy bien dispuesta la, la rama, simplemente, oye, pues, a, digamos, a falta de seguir ramificándolo y poquito más, ¿no? Y, digamos que, asignar un ápice. Aquí tiene tres o cuatro ramas que están haciendo, luchando, digamos, entre ellas por ser el ápice. Dejar una de ellas y ya está, no tiene más. Eh, creo que me preguntó algún compañero, eh, el tema de los caquis, cómo iban, de hembras, machos. Yo, la verdad, eh, en ese sentido estoy bastante pegado con el tema de los caquis. Sé que hay hembras, sé que hay machos y sé que hay unos que llevan de los dos tipos de, tanto hembras como machos, se autopolinizan a ellos. Pero este, en concreto, no viene nada especificado y no sabía deciros exactamente cuál y cuál es. Eh, vueltecilla. Ahí lo tenemos. A ver que no peguen hasta mucho. Ahí. Y este, pues, sería, eh, le pondremos el caquis número uno, o no sé si le pondré como si el caquis número uno, eh, y salía en 230 euros. La maceta, la verdad, es que es bastante, es muy bonita. No hay ninguna, creo que no hay ninguna maceta, a otra vez esta trae su sello y todo, ¿no? Pero no creo que sea una maceta de alta calidad, simplemente una buena maceta y ya está. Vale, seguimos por aquí, ¿no? Eh, esto es una, vamos, viene, bueno, una guaygela, no sé si será alguna variedad, está variagada, ¿no? Porque he fijado el color de la hoja, eh, la verdad es que es muy llamativo, muy bonito, ¿no? Y nunca, es una especie que nunca he tenido ni he trabajado, pero vamos, por lo que he estado leyendo y he podido ver, eh, es una, es bastante resistente, ¿no? Aguanta bastante bien el frío, y por tanto yo no creo que dé muchos, muchos problemas en ese sentido. Y luego ya el tema de la floración, el color de la flor, no, no tengo ni idea, porque, ya lo digo, es un, nunca he tenido este, esta variedad, eh, vamos, ni este tipo de planta, en realidad, y no, no sabía decir exactamente, eh, de qué color serán las futuras flores. Pero sí que es verdad que tiene un atractivo muy bonito, ¿no? Que a esto de esta madera tan envejecida, ¿no? Seguramente sea una planta relativamente joven, pero a pesar de eso, ¿no? Ya nos, nos muestra una, una madera ya como muy, como muy envejecida, y un, y un color de hoja, la verdad es que bastante, bastante bonito. Pues esta señora, pues es la número uno, y saldrá en ciento treinta euros. Ahí la tenéis. Vamos a por otro bolillo, a ver qué podemos sacar de aquí. Aquí la tenemos, eh, espera, ahí está. Tenemos, esta Pseudocidonia, eh, vendrá como Pseudocidonia, bueno, aparecerá el Raguas como Pseudocidonia número uno, eh, y esta salía en doscientos quince euros. Damos una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo. Ahí la tenéis. Pues, Pseudocidonia número uno, doscientos quince euros. Seguimos con este carpe coreano. Eh, bueno, se ve bien, sí, sale entero. Eh, bueno, un carpe, carpe coreano, eh, con raízas, con raízas expuestas, y la verdad es que fijábamos, lo mismo, está ya, eh, a punto de abrir ya la, la hoja. Eh, está llenecico de brotas, por aquí ya algunas incluso se empiezan a abrir, ¿no? A mí este frente la verdad es que no me, me, me gusta, eliminando quizás esta rama de aquí que sale muy al, muy al frente, ¿no? Y podríamos tener la primera rama a partir de aquí, ¿no? O incluso girarlo un poquito a partir de aquí la primera rama, aquí la segunda rama, y así estructurando nuestro árbol, pues quedaría muy, muy bonito. Carpe coreano número dos, ciento quince euros. Una vueltecilla, giro completo, ahí lo tenéis. Vamos por otro árbol. Seguimos con los carpes, pero este ya es el Carpinum Tursaminobi. Ahí. Este es un poquito más alto que el otro, tengo dos, ahí dos. Eh, este y el otro que un poquito más bajito, creo que los dos valían lo mismo, que era, ¿cuántos? Ciento cuarenta euros. Ahí lo tenéis. Bueno, esto es un árbol que incluso si queremos podemos acodarlo por la mitad y hacernos, y sacarnos dos árboles, ¿no? Un dos por uno, como se suele decir. Pero bueno, oye, eso ya para gustos colores, ¿no? A quien le guste el árbol en este tamaño, pues perfecto. Que no, oye, pues que puede hacer un pequeño acodo, o por ahí o por aquí, y hacerse dos chojinas. Eh, Carpinum Tursaminobi, el número uno, sí, número uno creo que es, eh, ciento cuarenta euros. Y ahora viene el número dos, a ver si lo puedo coger, aquí queda este, que como os comento, este es más pequeñito, ¿no? El otro si nos permite hacer un acodo, este la verdad es que no merece la pena, estará en unos treinta centímetros, pues simplemente si lo queremos más bajillos, una cuestión de hacer una sustitución de lápices más abajo y ya está. Carpinum Tursaminobi, número dos, ciento cuarenta, vale lo mismo. Y aquí tengo esto también, la verdad es que está muy, está precioso, vamos a ver el Chasenomeles, eh, es de flor rosa, espero que ahí se pueda apreciar bien, la verdad ya os digo, es una maravilla. La verdad es que es una planta que a mí, personalmente, me encanta. Eh, pues este será el Chasenomeles, número tres, y salen treinta y dos euros. Vueltecilla, ahí lo tenéis, fijaos, aquí ya tiene un fruto, aquí tiene otro fruto, aquí tiene otro fruto, y por aquí vienen ya un montón de flores que ya han terminado y que están ya empezando a cojar también los frutos y sacando más flores. O sea que lo tenemos todo en uno. El Chasenomeles, número tres, hemos dicho treinta y dos euros. Voy a cortar la grabación y voy a traer más árboles. Pues vamos a seguir con estas, con esta azalea, que la verdad ya estoy viendo, tiene un porte bastante grande, eh, viene ya muy bien ramificada y con las rabitas muy bien posicionadas. El color de la flor, no lo sé, está genética de, de capullitos de flor, o sea que va a ser un espectáculo, pero no sé el color de la floración. Por tanto, la pondremos como azalea número cuatro, creo que era, sí, y salía en doscientos veinte euros la maceta, que es de plástico, ¿vale? Es de plástico, vamos. Una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo, azalea número cuatro, doscientos veinte euros. Vamos a ponerla por aquí. Y ahora pasamos a esto, que es una auténtica maravilla, eh, que no se va a dar desde ahí, y vamos a acercarla, imagínate un poquito. Así lo vamos a poder ver mucho mejor, y bueno, ya estáis viendo, es un auténtico espectáculo, una maravilla. O sea, este es un árbol que para tener la vejez del tronco que tiene, la ramificación que tiene, que está ramificado ya a más no poder, o sea, tiene que tener un montonazo de años. Bueno, la maceta, a mí personalmente, no me parece la más bonita para este árbol, pero bajo mi punto de vista y bajo mi criterio. Yo le metería una maceta bastante más bajita, ovalada, así en un color crema, creo que quedaría preciosa. Pero la maceta es muy, muy buena. La maceta, ya os digo, no pesa absolutamente nada, y es una maceta japonesa de las buenas. O sea que, eh, bueno, puede servir para otro tipo de agua, pero a mí, concretamente para este, no me, no me resulta, eh, la más, bueno, yo no se la pondría. Yo le pondría algo que con otro, otro tipo de maceta, pero oye, es la que trae. Eh, este es un trachero spenum maciaticum, eh, y sale mil setecientos cincuenta euros. Ya os digo, es un espectáculo este árbol, está brotando por todos sitios, tiene un montón de brotes, que ahora cuando entre un poquito más la calor, pues se pondrá, bueno, espectacular. Trachero spenum asiático, número uno, porque es lo único que tenemos, eh, mil setecientos cincuenta euros. Pasamos a otro árbol. Ah, bueno. Hemos traído, hemos vuelto a traer, los loro pétalum, eh, estos pregonsais de loro pétalum, bueno, pregonsais, estos plantones de loro pétalum, de Chamaecipari y de Procumbenana, que hemos vuelto a traerlo. Eh, estos se envía uno al azar, porque son todos prácticamente iguales, muy muy similares, y estos salían en ocho euros. Eh, luego teníamos los Perfumbenana, pues que son de este, de este estilo, ¿no? Hay algunos que tengan la rama más larga, otros un poco más corta, pero son, van a ser todos muy parecidos o similares a este. Eh, estos salían en siete con cincuenta. Y los Chamaecipari o Tusa Nana, que la verdad es que, eh, son súper compactos este tipo de árboles, ¿no? Estos salían en nueve euros. Tienen un crecimiento muchísimo más lento que los demás, de ahí que tengan un precio más, más elevado. Eh, bueno, estos aparecen como Chamaecipari, ya os digo, si envía uno al azar, estos salen en nueve euros. Y, seguimos con las azaleas. Esta sería la azalea número cinco. Estas salen en sesenta y tres euros. Y bueno, ya están empezando a brotar, tienen un montón de capullos de flor, pero no sabemos exactamente de qué color será la floración. Vienen en macetas de plástico, y la verdad es que están bastante bien, drenan bien. Yo este año las mantendría aquí, hasta el año que viene, que sí las trasplantaría quizá. Eh, azalea número cinco, eh, sesenta y tres euros. Azalea número seis, la verdad es que son unos mollogis de libros, o sea, esto es hacer una sección de rama y ya está. Azalea número seis, sesenta y tres euros también. Eh, ahí la tenéis. Azalea número siete, lo mismo, sesenta y tres euros también. Vueltecilla ahí al canto. Azalea número ocho, sesenta y tres euros también. Yo espero que se estén viendo bien, pero ya os digo, son unos mollogis preciosos, vamos, de libros. O sea, tienen un montón de ramas a donde elegir sin problema. Esta es la ocho, como os he dicho, sesenta y tres euros. Azalea número nueve, lo mismo, sesenta y tres euros. Quizá lo mejor esta del frente sea más bien por aquí, por esta parte de aquí. Ya veis, brotando, azalea número nueve, sesenta y tres euros. Azalea número diez, sesenta y tres euros. lo mismo, fijaos, ahí la tenéis, azalea número 11, 63 euros también, ahí está, todas estas ramitas de aquí abajo, si queréis dejárselas a modo de sacrificio para que engorde todas estas partes de aquí, pues se las podéis dejar, ¿que os parece bien ya en este grosor de este tamaño? pues se las elimináis, esta era la número 11, lo dicho, 63 euros, y la azalea, a ver si voy a cogerla, número 12, lo mismo, 63 euros, ya, no sé, vamos a andar por los 25 o 27 centímetros, siempre se puede rebajar un poquito, e intentar buscar un tamaño hecho, ¿que? número 12, 63 euros, y ya lo último de hoy, que son estos Itoigawa, que vienen macetas de estas de plástico, que es blando, es un plástico blando, lo mismo, vamos a enviar uno al azar, porque son prácticamente todos iguales, están todos alambrados de la misma forma, y bueno, oye, con un material, pues por si queremos meterlo en un macetón grande para engordarlo, podemos usarlos para injertos, para composiciones en roca, para, en fin, para un montón de cosas, que la verdad es que es un material bastante bueno. Estos vendrán como Junipero Chinense Itoigawa, se envía uno al azar, y salían en 58 euros. Pues listo, oye, los portes gratuitos a España Peninsular y Baleares a partir de 75 euros, excepto se incluye productos de asesión sustratos, que eso sí paga los portes aparte, y los contrarreembolsos, que llevan un coste adicional de 4 euros. Nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, y los arbolitos que hemos puesto, nos vemos en el próximo vídeo, y un saludo.